Venga, Spiderman se lanza contra Spiderman ¿Cuántos dinos hemos pasado? 60 kilogramos va hacia Electro a 10 metros por segundo y Electro ¿Y el principio de qué? Principio de conservación de la energía mecánica y Electro de 120 kilogramos va hacia Spiderman Spiderman a 5 metros por segundo ¿Para dónde sale? Si después del choque quedan unidos porque se empiezan a pelear y pegan a su cuñetazo ¿Para dónde sale? ¿Para dónde va a Spiderman o para dónde va a Spiderman? Yo tengo aquí mi Spiderman con una velocidad de 10 metros por segundo y tengo Electro vamos a poner los rayos vamos a poner los rayos que va hacia acá más cantidad de movimiento inicial de Electro tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final del conjunto cantidad de movimiento de Spiderman 80 por 10 80 por 10 más la de Electro que es 120 por 5 por menos 5 por menos 5 si lo hubiera preparado y lo hubiera preparado muy bien sale también un metro por segundo hacia la derecha porque aunque tiene menos masa va a ser doble de rápido si o sea todo lo mismo también y y y Gracias.